De tu poquita recuerdo esos besos que me diste Ni te imaginas chiquita lo feliz que tú me hiciste Esta fiesta navideña y sus alegres posadas Me gustan pero me encanta el brillo de tu mirada Desde que llega diciembre renacen mis ilusiones Para bailarlas juntitos voy escogiendo canciones Es algo así tan bonito de lo que mi alma se llena Cada vez que estoy contigo el día de la noche buena Es la alegría de los niños que juegan por todas partes La que me inspira y me llena de ganas por abrazarte En la familia hay amigos florecen los sentimientos Y yo te llevo conmigo en mi alma y mi pensamiento Desde que llega diciembre renacen mis ilusiones Para bailarlas juntitos voy escogiendo canciones Es algo así tan bonito de lo que mi alma se llena Cada vez que estoy contigo el día de la noche buena Qué tal vez que estoy contigo el día de la noche baja De la noche buena Abazos compadres, saludos Un abrazo a todos Mucho cariño No hay nada.